Así es Feli, muy buenas tardes. Definitivamente las noticias son confusas. Por un lado hay esperanza, pero por el otro lado aumenta la preocupación en torno a esta posible invasión de Ucrania. Un país que se dispone a celebrar mañana el llamado Día de la Unidad, decretado por su presidente, estando bajo la amenaza de una guerra. Esta es la esperanza de que la anunciada invasión rusa de Ucrania quizás no llegue. Es el repliegue de tropas rusas de algunas partes de la frontera. El Kremlin explicando que es porque ya acabaron los ejercicios militares para los que habían sido desplazadas. Pero por otro lado aún quedan más de 100 mil militares rusos apostados en la frontera con Ucrania. Y es totalmente posible que Vladimir Putin pueda atacar sin aviso alguno, insiste el secretario de prensa del Pentágono. El gobierno de Estados Unidos preparándose para responder a la próxima movida de Vladimir Putin. Hoy el presidente Biden mantuvo una llamada con el presidente francés Emmanuel Macron, dejando la diplomacia en manos de su secretario de Estado Antony Blinken, quien aún mantiene conversaciones con su homólogo ruso. Mientras con la tensión en aumento, algunos ucranianos se preparan para la guerra. Si Putin viene, tengo que estar lista para disparar, afirmó. Y mañana miércoles, en solo unas horas tiempo de Ucrania, era el día en que fuentes de inteligencia habían dicho que Vladimir Putin se disponía a invadir. Esto lo había repetido el propio presidente ucraniano, pero después se echó para atrás. El problema es que los nervios no han retrocedido. Feli. Pues claro que no. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias.